Gracias por haber venido a conocer los datos de una jornada muy importante para el campo de Castilla y León, para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y yo lo primero que quiero es agradecer a todas las organizaciones agrarias que el proceso se haya llevado de una forma tranquila, de una forma coherente y sin ningún tipo de incidencia, incluso a lo largo del día de hoy, a pesar de que eran muchas las mesas que estaban abiertas, muchos los puntos en nuestra comunidad autónoma a los que los agricultores y ganaderos se podían dirigir para votar. Estamos ante unas elecciones en las que han participado en votación anticipada un 6,9% del total de los votos en el censo que podíamos contemplar, un número importante, 2.789 electores, ese 6,9% en las diferentes provincias. A lo largo del día de hoy han sido más de 600 los funcionarios que han estado a disposición del proceso para garantizar que ahora mismo podamos tener los votos y junto a ellos representantes también de todas las organizaciones profesionales agrarias. Por lo tanto, un número muy importante de personal que ha estado trabajando durante el día de hoy a quien yo quiero agradecer ese esfuerzo y esa colaboración. Una vez escrutado hasta este momento cerrado para poder tener los datos al 95,89%, ha habido una participación en este proceso del 64,85% frente a la participación del año 2012, similar de un 66,17%. No ha habido grandes diferencias en algunas provincias, un poquito más, en otras un poquito menos, lo tienen en la pantalla y lo tendrán en la documentación. En los resultados de la comunidad autónoma, resultados con este 95,89%, Asaja obtiene un 42,31% de los votos, la Alianza Upacoa el 30% de los votos y la UCCL 25,97% de los votos. Por lo tanto, Asaja gana las elecciones al campo, este proceso participativo al campo de Castilla y León queda como primera candidatura más votada, seguida de la Alianza y a continuación la UCCL. Estos son los resultados regionales. Si analizamos el resultado por provincias, en Ávila, UCCL obtiene el 42,12% de los votos, seguido de Asaja 31,5% de los votos y la Alianza Upacoa el 25,41% de los votos. En Burgos, UCCL obtiene el 50,08% de los votos, Asaja el 33,38% y la Alianza Upacoa el 15,41%. En la provincia de León, Asaja León obtiene el 49,56% de los votos, la Alianza Upacoa el 36,11% y UCCL 12,52%. En la provincia de Palencia, Asaja Palencia obtiene el 61,04% de los votos, la Alianza Upacoa el 29,22% de los votos y UCCL el 8,40%. En Salamanca, Asaja Salamanca obtiene el 44,39%, la Alianza Upacoa el 43,68% y UCCL el 10,33%. En la provincia de Segovia, UCCL obtiene el 50,25%, Asaja Segovia el 33,67% y la Alianza Upacoa el 13,84%. En la provincia de Soria, Asaja Soria obtiene el 65,88% de los votos, Alianza Upacoa el 27,30% y UCCL 4,32%. En la provincia de Valladolid, UCCL obtiene el 49,33% de los votos, Asaja Valladolid 40,88% y Alianza Upacoa el 7,26% y finalmente en la provincia de Zamora, la Alianza Upacoa el 63,28% de los votos, Asaja Zamora el 26,23% y UCCL 8,57%. Estos son los resultados, como digo, en este momento, de los que se deduce que en la comunidad autónoma el reparto entre las diferentes organizaciones profesionales agrarias queda, como decíamos al principio, 42,31% Asaja, 30% Alianza Upacoa, 25,97% UCCL. Agradecer, desde luego, a todas las organizaciones agrarias el esfuerzo que han hecho en este periodo de elecciones, pero sobre todo el esfuerzo y la labor que vienen haciendo durante los cinco últimos años y la que continuarán haciendo los próximos cinco años para garantizar y asegurar el futuro del campo en nuestra comunidad autónoma. Ahora creo que corresponde darle la palabra, en primer lugar, a la fuerza más votada, a Asaja, para que haga una valoración de los resultados. Don Aciano, cuando quieras. Pues en primer lugar, muy buenas noches a todos. Gracias, consejera, por habernos convocado hoy, en el día de hoy, a dar los datos de las elecciones al campo. Y dicho esto, lo primero que quería es dar las gracias a los medios de comunicación por acudir en el día de hoy y por el seguimiento que han hecho durante toda la campaña. Creo que te recibo que han contribuido a la participación, a la información y al conocimiento por parte de los agricultores y ganaderos de lo que ha sido todo el proceso electoral. Por supuesto, como bien ha dicho la consejera de Agricultura, dar las gracias a todas las personas que durante toda la campaña han trabajado y especialmente en el día de hoy para el buen desarrollo de lo que han sido las elecciones. Y dicha esta cuestión, dar las gracias a todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León que han participado en el proceso electoral, que han ido a votar. Creo que eran un derecho que han tenido y que, por supuesto, han ejercido en un porcentaje muy amplio. Tengo que decir que no hemos llegado al porcentaje de la otra B y como hemos dicho durante toda la campaña, nos han faltado a nuestro entender 2.500 agricultores que no han podido votar por no estar en el reacil. Entendíamos que tenían el derecho, que lo han hecho siempre, que eran agricultores que estaban en la seguridad social y que deberían de haber podido tener ese derecho. Y sin duda alguna, si eso hubiese sido así, hubiésemos incrementado el porcentaje con respecto a la anterior campaña. Dicho esto, señores, Asaja ha ganado las elecciones en el 2018. Las quintas elecciones de representatividad al campo de Castilla y León. Y Asaja ha quedado demostrado además que lo que hemos dicho en campaña era cierto. Somos la única organización agraria que tiene participación que es representativa en las nueve provincias de Castilla y León. Somos la única organización que es mayoritaria en Castilla y León, mayoritaria en España y además pertenece a la Confederación de Organizaciones Profesionales Agrarias Europea. Los resultados son sabios. Y digo que son sabios porque aquí no hay estimaciones, ya no hay lo que va a pasar. Sí, son sabios porque estamos hablando de agricultores y ganaderos. Y quiero dejar claro y quiero antes de seguir decir que a todos aquellos que les hubiese gustado que Asaja hubiese perdido, que Asaja hubiese empeorado el resultado, que han difamado, han calumniado o han mentido sobre la organización o sobre las personas, les faltó contar con una cualidad que tienen los agricultores que es que son sabios, que tienen los pies en la tierra y que además son agradecidos. Y con este agradecimiento han votado hoy dando a Asaja 10.559 votos, el 42,31%. Y como he dicho, siendo representativa en las nueve provincias de Castilla y León. También han dicho que la Alianza tiene 7.487 votos, el 30%. No es representativa ni en Burgos, ni en Segovia, ni en Valladolid. Y UCCL con 6.482 votos, tiene el 25,97%. No es representativa ni en León, ni en Palencia, ni en Salamanca, ni en Soria, ni en Zamora. Asaja es la organización del campo de Castilla y León. Por dar algún dato más, la diferencia que había en Asaja con la Alianza en las comicios 2007 eran 1.111 votos. La diferencia que había en el 2012 de Asaja con la Alianza eran 1.982 votos. La diferencia que hay en el 2018 de Asaja con la Alianza son 3.072 votos. Hemos pasado de 1.000 a 2.000 a 3.000. Ese es el crecimiento que tiene Asaja y la diferencia con la segunda fuerza. Debo dar la enhorabuena a todos los presidentes de Asaja. Lo he hecho de manera telefónica y lo haré a continuación más tranquilamente. Debo dar la enhorabuena a todas las personas que han trabajado por esta organización, a sus técnicos, a sus más de 17.000 socios que aunque hayamos tenido estos votos muchos no pueden votar. Pero todos contribuyen a ser Asaja. Debo dar las gracias a todas las personas que han peleado, que han luchado y que han defendido la idea que Asaja ha llevado a estas elecciones que es, lisa y llanamente, la de demostrar que Asaja es una organización unida y fuerte con carácter reivindicativo, con capacidad de dialogar, hablar y cuando no se sigue se consigue lo que pretende también salir a la calle. En el espíritu de hablar, de trabajar y de tratar con las personas que es lo que más nos importa para que esas personas sean felices y tengan futuro. Desde luego esta organización quiere una agricultura familiar, empresarial que gane dinero a través de tener unos precios justos y una paz estable y duradera y sin duda alguna a partir de ahora como lo hemos hecho hasta ahora seguiremos en ese empeño siendo una organización unida tendiendo la mano al resto de organizaciones para tener siempre la unidad tanto en el trabajo como cuando no sea posible en el trabajo en la reivindicación. muchas gracias. Gracias consejera a los medios de comunicación muchas gracias por este seguimiento que habéis hecho por el trabajo que habéis hecho y la difusión que hacéis no solamente ahora en este proceso sino durante todo el tiempo ¿no? de lo que es el sector agrario que convierte digamos a esta consejería y al sector agrario en una de las de las consejerías más mediáticas y que más tirón tiene digamos de cara a la opinión pública. Al final muchas veces cuando hemos hablado con vosotros desde la Alianza OPACOAC y nos preguntabais decíamos vamos a hacer un proceso electoral donde estaremos en los más menos dos hablábamos siempre de esas cifras y es donde nos vamos a mover la representación va a quedar prácticamente la misma y evidentemente no nos hemos equivocado ¿no? aunque hay que hacer unos análisis de algunos porcentajes y algunas situaciones de las que se han se han producido yo creo que la participación al final bueno pues el el 30% la alianza el perdón se me va a la vista el 49 ¿no? aquí está la participación espera 30% 42,3% a Saja y 25,97 UCCL estamos digamos en los mismos niveles en lo que lo veníamos haciendo ¿qué quiere decir esto? que en síntesis tampoco cambia mucho el panorama anterior y que tenemos ahora mismo en esta situación al hablar digamos la consejera hoy ha hablado de elecciones es una consulta ¿verdad? es una consulta claro cuando hemos visto primero un diferencial importante en la participación la bajada regional bueno no es significativa el 1,3 y unas grandes diferencias entre digamos las provincias que más han subido que llaman la atención como Valladolid 7 puntos o los 8 puntos que baja Salamanca 15 puntos de diferencia entre unas provincias y otras ¿no? el porcentaje más bajo pues yo siendo de Salamanca me parece excesivamente bajo un 47% ¿no? más o menos 48 48 22% que como estábamos hablando de datos del 95% bien a mí me agrada escuchar a la consejera hablar y hablar de de proceso electoral de elecciones y no habla de consulta ¿qué quiere decir esto? que en unas elecciones también están tasadas hasta los gastos que se pueden producir en en campaña evidentemente aquí no ha habido campaña ha habido una situación muy larga en el tiempo con un proceso yo creo que donde hay que corregir varias cosas pero que ha tenido mucha influencia la parte económica para nosotros creo que es la campaña más económica y que con menos recursos hemos tenido que afrontar eso no ha sucedido en todas las partes donde han aparecido recursos y esa parte pues no permite tener digamos una campaña y un trabajo en igualdad de condiciones cuando el dinero diferencia mucho pues las las condiciones y la igualdad desaparece bueno y ante esa situación decir bueno y después de esto que queda pues queda volver a empezar en el en el futuro seguir trabajando empezaremos ya con la paz en ciernes que la tenemos que la tenemos encima y seguiremos trabajando pues en la línea en lo que hemos venido haciendo y una de las temas que hay que tratar será de estos procesos electorales como como se regulan a nuestro entender una de las grandes de las grandes cuestiones que han influido mucho en este proceso electoral es el censo primero tuvimos que recurrir judicialmente para que el censo pudiéramos conocerlo estábamos ante un censo que tenía una parte oculta no estuvimos de acuerdo y lo hicimos pues primero de palabra y después en un recurso es un censo que tiene una parte importante de personas físicas tiene la segunda parte muy importante y que ha crecido de manera importante que son las personas jurídicas y un censo de personas que no viven en Castilla y León que viven fuera de Castilla y León y que a nuestro entender no deberían haber estado todos en este censo y yo creo que el censo de no residentes y el censo de personas jurídicas ha tenido también una influencia muy importante en este proceso electoral y nosotros pues seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo con lealtad aquello a lo que negociamos no renunciaremos nunca a tener dos discursos uno delante de la consejera donde podemos deshacernos en alabanzas cuando estamos con ella y otra delante de ustedes para nosotros lo que negociamos en la mesa con la consejera o con Juan Vicente Herrera es lo mismo que contamos delante de los medios no tenemos medias tintas ni tenemos posiciones diferentes lo haremos con sensatez también y seguramente que lo haremos pensando en el sector agrario en el conjunto del sector también y que seguiremos acudiendo a los tribunales cuando entendamos que aquellas cuestiones que no se no responden a la necesidad de los agricultores también y que decimos claro que ese trabajo ha dado fruto económicamente y euros al sector y que por eso es un buen camino también lo seguiremos haciendo somos los únicos que podemos decir que ese trabajo ha llevado euros al sector y esa es la línea que seguiremos haciendo muchas gracias pues buenas noches a todos y a todas gracias por asistir a esta rueda de prensa en primer lugar agradecer a la consejería a la convocatoria de este proceso electoral o de consulta porque sí que hubo peligro de que no se convocase por la presión de alguna organización y por fin se ha cumplido la ley se ha cumplido el derecho de los agricultores de Castilla y León a nombrar sus representantes sindicales en el campo ante las administraciones por lo tanto en primer lugar agradecer a la consejería la convocatoria periódica de estos procesos electorales para nosotros es de vital importancia consultar a los agricultores cada cinco años y creemos que así siga siendo que nos gustaría mejorar el proceso por supuesto pero le damos por válido este proceso porque creemos que ha sido una buena forma de medir la representatividad en cuanto a la participación agradecer a todos los agricultores y agricultoras que han ido a votar este domingo su participación porque eso nos legitima a todas las organizaciones agrarias de cara a la consejería de cara a las administraciones y de cara a cualquier centro de decisión que nos afecte en nuestro día a día por lo tanto creemos que es muy importante que participen y la participación la podemos estimar como muy parecida al proceso anterior creemos que es una participación muy alta ya quisieran otros procesos electorales tener esta participación por lo tanto muchas gracias a todos los agricultores y agricultores que han ido a votar este domingo porque nos ha dado mucha fuerza para seguir peleando por sus problemas en cuanto a los resultados la UCCL tenía más expectativas para que no vamos a engañar pero en así hemos subido un punto porque la otra vez fuimos con el 19 de abril en Salamanca y sabéis que nos quitaron la representatividad de Salamanca entera luego los tribunales nos dieron la mitad por lo tanto la UCCL sube un punto porcentualmente con respecto a las anteriores nuestra meta era subir porcentaje objetivo cubierto es verdad que cuando quiere subir quiere subir un poco más y un 1% nos parece que es poco pretendíamos subir un poco más pero bueno un 1% pues la verdad es que estamos moderadamente satisfechos no estamos eufóricos pero estamos moderadamente satisfechos por los resultados a partir de aquí pues evidentemente la vida sigue hemos estado un mes que nos hemos centrado en la campaña sí que hemos hecho alguna actuación en el tema del vino y de leche porque creemos que es un sector que lo está pasando muy mal pero a partir de aquí vuelve el día a día vuelve la normalidad y vuelve evidentemente a acopar nuestro día a día los problemas reales de los agricultores y ganaderos y tenemos muchos frentes abiertos muchas cosas que hablar con la consejería muchas cosas que hablar con el ministerio y mañana evidentemente nos vamos a poner manos a la obra para intentar solucionar los problemas graves y muchos que tiene el sector agrario y por supuesto hay que hacer un planteamiento de la PAC más allá del 2020 en el que hay que fijar postura cuanto antes en Castilla y León porque Castilla y León evidentemente tiene un peso muy importante la PAC y tenemos que también que marcar la línea del ministerio este primer semestre se negocia el marco plurianual Mariano Rajoy tiene que ir con los deberes que se le marquen evidentemente desde Castilla y León tiene que marcarse esas líneas a Mariano Rajoy en los presupuestos plurianuales porque la agricultura tiene que ser fundamental y hay que blindar el presupuesto de la agricultura pero tenemos una sequía que sigue pasando factura a las explotaciones sagradas y ganaderas tenemos una sanidad animal que está llevándose por delante a muchas explotaciones haciéndolo de manera totalmente injusta y creemos que sectores como el ovino y el vacuno de leche que aunque ahora está bien pero suenan tambores de guerra pues el tema de precios va a seguir una batalla fundamental de aquí para adelante por lo tanto moderadamente satisfechos somos los campeones en cuatro provincias a diferencia del resto de organizaciones donde somos campeones seguimos siendo campeones con gran diferencia somos campeones en cuatro provincias asaja en tres cuatro y la alianza en una es verdad que donde no somos representativos pues no acabamos de repuntar y verdad que tenemos que hacer una reflexión interna para ver qué nos pasa en esas provincias y por qué no conseguimos elevar el techo pero bueno creemos que las elecciones lo importante es que se celebren lo importante para UCECEL es que no perdemos sino subimos un poco y lo importante ahora mismo para mañana mismo es volver a ponernos manos a la obra con los problemas de los agricultores y ganaderos muchas gracias alguna pregunta alguna cuestión si si lo he dicho el 39-73 el 42-31 he dicho que habíamos que habíamos subido teníamos el 39-73 y ahora tenemos el 42-31 y además he dicho que en las elecciones del 2007 con la segunda organización teníamos una diferencia de 1.100 votos en las elecciones del 2012 con la segunda organización teníamos una diferencia de 1.982 votos y ahora tenemos 3.072 votos ya que me has preguntado quería tener un matiz una cuestión además de todo lo que he dicho pues por supuesto Asaja en las elecciones dijo que iba por todos los votos para nosotros son los lo mismo de importantes los votos del Bierzo que hemos ganado mayoritariamente allí que los que podemos tener en Soria que los que podemos tener en Ávila que los que tenemos en el centro de Vallaurí pero si quería destacar tres cuestiones ya sé que en Soria que en Palencia y que en León ganamos y barremos pero quería destacar que hemos recuperado Salamanca que para nosotros era importantísimo quería destacar que en Ávila que no éramos representativos ahora somos la segunda organización agraria y quiero dar la enhorabuena y seguro que agradecer personalmente a Juan Ramón Alonso presidente de Asaja de Vallaurí que le tengo aquí y que después de todos los problemas que hemos tenido en Vallaurí los últimos cuatro o cinco años con el anterior presidente ha sacado un resultado pero que muy digno y estoy seguro que en las próximas elecciones Asaja de Vallaurí será la líder en Vallaurí que nos apostamos aquí queda testigo testigo pues hombre una tremenda satisfacción claro esperábamos esperamos ganar no nos equivoquemos la meta era mantener las cuatro feudos nuestros las cuatro provincias que éramos campeones y lo hemos mantenido incrementar la representatividad y hemos hecho las dos cosas evidentemente en Vallaurí esperábamos tener más diferencia sinceramente con la segunda fuerza ha mantenido el tipo y yo le he dado la enhorabuena a Moncho porque creo que se lo merece con los problemas que ha tenido ha mantenido muy bien el tipo pero evidentemente la unión de campesinos en Vallaurí es mayoritaria amplía votos amplía porcentaje y vamos creciendo mucho más que el resto de organizaciones por lo tanto satisfacción y la verdad es que es una de las provincias más potentes nuestras que sigue creciendo y sigue aumentando porcentaje y votos y afiliados todo lo contrario yo creo que el año que lleva Juan Ramón Alonso trabajando al frente de la organización lo ha hecho muy bien ha respaldado a los agricultores y ganaderos en todos sus problemas y eso ha sido sin duda alguna el agradecimiento de eso lo que ha hecho que los agricultores pues se hayan volcado también con Asaja dadas las circunstancias a las que concurríamos para mí Asaja de Vallaurí ha ganado estas elecciones para Aurelio una pregunta como ha hablado un poco de que no estaban conformes con el censo y también hemos estado los juzgados con el lobo hemos estado los juzgados con la remolacha estamos en el tribunal de Luxemburgo con el porcino ibérico hemos estado los juzgados con las abutardas pero más juzgados no hombre no es una cuestión que bueno yo he expuesto también una crítica de lo que creo que no me gusta de este proceso pero que vayamos a recurrir no por supuesto que no respecto al tema del censo yo quiero hacer una aclaración el censo ha cumplido estrictamente los criterios establecidos en la ley agraria pero las leyes se pueden cambiar evidentemente si resulta que no hay acuerdo o que no es favorable a lo que se puede considerar pero hay un dato interesante y es que en el pasado proceso de votaciones a cámaras entre 2012 y 2007 en ese proceso se perdieron 7.474 electores es decir el censo se redujo en un 14,9% mientras que en este proceso entre 2008 y 2012 el censo se ha reducido en un 5% por lo tanto es cierto que hay 2.000 electores menos votantes menos en este caso pero no es cierto que han cambiado también los criterios sujetándonos a lo que está establecido en la propia ley agraria por lo tanto si entre 2007 y 2012 la reducción de electores fue de un 14,9% en este caso y en este censo la reducción de electores ha sido de un 5,1% han pasado 5 años en un caso la pérdida anual fue del 3% en este caso la pérdida anual de electores ha sido del 1% pues yo lo que espero es trabajar por el campo y que los agricultores y ganaderos cada vez puedan ganar más que es el objetivo de la consejería de agricultura y de ganadería y estoy convencida de que con este proceso de participación se ha dado voz a los agricultores y a los ganaderos y vamos a seguir trabajando codo con codo por ayudarles porque es la obligación de todos los que estamos en esta mesa el escuchar a las organizaciones agrarias como se ha venido haciendo durante este tiempo con este paréntesis que hemos tenido en el periodo de consulta pero ya mismo nos hemos emplazado para empezar a trabajar en ese documento de consenso importante para lo que va a ser el futuro de la PAC o el posicionamiento de la comunidad autónoma respecto a la política agraria común más allá del 2020 por lo tanto desde mañana mismo empezamos a trabajar con este reparto es el mismo reparto que teníamos hasta ahora desde luego hay que reconocer el éxito de quien ha ganado las elecciones de Asaja en Castilla y León todos ellos tienen votantes detrás y desde luego con todos hay que seguir trabajando porque para nosotros son igualmente importantes los agricultores y ganaderos con independencia de cual haya sido su elección pero lógicamente la representatividad se media hoy y quien ha ganado las elecciones y a quien en este momento yo doy la enhorabuena públicamente es Asaja Castilla y León y lógicamente tendrá mayor representatividad en el Consejo Agrario el miércoles se vuelve a constituir la mesa se tendrá el censo ya definitivo y se pedirán los representantes en cada una de las provincias y a nivel regional y por lo tanto inmediatamente convocaremos Consejo Agrario porque son muchos los temas que tenemos que empezar a analizar y con los que hemos estado trabajando porque no hemos dejado de trabajar pero es cierto que desde la Consejería tampoco hemos querido incidir en el proceso nos hemos mantenido razonablemente al margen siguiendo trabajando para poder dar esa capacidad que tenían durante este tiempo todas las organizaciones agrarias las organizaciones agrarias que nos han dejado con la educación que nos han dejado en las elecciones que nos han dejado que nos han dejado las organizaciones agrarias Gracias por ver el video